¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Y si bienvenidos a un nuevo RUN de Slade Spire, Vigilante, Ascensión 14, PB Máximos, reducidos. ¡Por lo menos enfréntate al primer jefe! ¡Anda a cagar! Sí, vengo de quitear, porque me estaba yendo como el culo, así que empecé de nuevo. Vamos a hacer, hacer. ¿Qué puedo hacer? De cualquier manera, estoy obligado a hacer 3 peleas. Él se elija el camino que elija, así que vamos a elegir PB Máximos. Y vamos a empezar por empezar. Yo iría primero acá, yo iría a este camino y se van a cagar todos. Muy bueno. Uy, patié todo. Nadie vive nada. Sí, acá tenés que perder vida extra, pero es así. Este bicho, este gusano dentudo, siempre te obliga a perder vida cuando empezás. Un poquito. Muy bueno, poción sin color. Réndame esto. Necesito fuentes de daño ahora mismo. Excelente. Indignación. Sí, así es en mi estado ahora mismo con el arte beta de indignación. Ah, los elite. ¿Qué? ¿Se te toma al mismo tiempo dibujar esta poronga que hacer esto bien? O sea, yo no puedo entenderlo. Dame este puño. Good. Estoy debilitado. Me chupo un huevo. Voy a ir con todo. Este mago a veces hace cualquiera, eh. No es que yo la mangueo. Eh, bueno, daño gratis en área. Seguramente me va a venir bien. Esto puede salir muy mal. Salió muy, muy bien, de hecho. Cada que me toca esta cabeza gano. Así que yo, yo no quiero empezar a hacerme ideas, pero... Eh, eh, eh. Puede que gane esta, eh. Tengo alguna mansión, no. Eh, secuela. Postularse está bien, secuela está bien. Este está bien. Y listo. Me hubiera gustado comprarme una reliquia, pero es lo que hay. Voy a jugar Eruption. Así no es tan cara. Good. Bueno. Un poquito de daño podría haber sido peor. Esta está buena. ¿Y qué podemos mejorer? Yo creo que esta. Por si me llega a tocar el élite de los tres pilares. Los tres pilares. Uh, muy bueno. Uy, muy bueno, muy bueno. Qué bueno. No, qué malo. Bueno, no importa. Si me tocaba eso, esto, con el otro y con Eruption, ganaba en un turno, básicamente. Pero nunca va a ganar, nunca va a pasar eso. Si hago esto me voy a defender 14. Yo creo que lo vale. Por eso mismo. Vito. Yo creo que lo valió. Podemos discutir al respecto. No te compro nada. No te compro nada. De la concha de tu madre. Vos sabés que creo que en la ascensión, más adelante, este evento, viste que dice One. Creo que si vos ponés no comprar nada, te saca ponerle 8 de vida o 10 de vida, algo así. Como que tiene algo negativo. Hay una, creo que el 15, o por ahí uno de los que yo ya desbloqueé, que se llama eventos desafortunados o eventos algo. Y es algo malo, digamos. Vamos a hacer esto. Para después hacer esto, y para después hacer esto, y después hacer esto, y después esto. Me parece que fue una maravillosa jugada, estoy orgullosísimo de todo lo que acaba de pasar. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, recolectar por un milagro, al final tu turno está en calma, ganas 5 de bloqueo. Bueno, este no está mal, de hecho. Y vamos a otro... Ah, quería que no sea este, pero bueno, lo que hay. Muy bueno. Muy bueno. Y muy bueno. Bien. Esto puede ser muy peligroso. Muy bien, muy, muy bien. Bien. Ya me dio algo positivo esto. Excelente. ¡Uh, qué bueno! ¡Mantra! Yo creo que es zape, pero... ¿Qué es mejorada? Retiene, meh. Sí, esta carta tampoco es muy buena estéticamente, pero... Vamos con esto. Hola señor. ¿Qué tiene para ofrecerme en su inmunda lista de... Goods? Listo. ¿Descansaré? Ahora falta que descanse. Y yo diría... Yo diría... Que yo diría... Yo diría que no. Que se vaya a cagar. Mira, me he olvidado. Me curo 25 antes de empezar. Así que... Intentamente... Al pedo habría descansado. Entonces ahora puedo hacer... Y ahora puedo hacer esto. 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 Muy bueno. Y ahora por boludo No tengo defensa Una carta en color interesante che No Bien Soy un tarado Porque si ahora no tengo como salir a este estado Si tengo Soy un genio Soy un fucking genius Bueno listo Lo voy a acumular a aplastar hasta que se vuelva a destransformar Listo Y ahora es cuando me divierto yo Creo que se hacía más daño casi No, por poco no Listo y ahora moriste de cáncer Hermoso Bueno Podemos discutir Se podría discutir todo Podemos discutir si fue una buena jugadora Yo diría que no Pero gané Y eso es todo lo que importa Devoción yo creo que ya que tengo un par de cartas de mantra Puede salir Y esto es todo una poronga básicamente Así como con esta estrella Que bronca Esos cofres para mi es lo que hace la diferencia entre un run exitoso y no Si te toca un cofre de mierda como me acaba de tocar Estás condenado al olvido Mirá algo acá Horrible que me cruce sin saber No, hay como tres descansos Y la verdad que planeo hacerlos todos Mirá que es esta mano Boludo, es una verga Oh, esta mano si se puede ver Está bueno ese poder igual Acá es en un suicidio pasar a A erupción Ahora no Esta es muy buena Muy buena Muy buena Dejame pensar Bien Sé que recibo daño un poco extra Pero yo sé lo que hago O quizá no Pero yo sé lo que hago Excelente Lo bueno es que a poquito sin darme cuenta Voy subiendo mi cuenta de vida máxima Y muy buena No pienso rendirme con ustedes Manga de Duips Oh, vamos con esto ¿Quién puede morir primero? Eso yo creo que sería lo ideal Primero vamos a tener que empezar con esto Para después poder usar esto Así que Yo diría de matar a este pelele Doce Este me va a hacer doce Vamos a matar a este Ya fue Ya fue Ya fue Bien Ahora se me manda el oso Anda la osa Bueno, perdí un poquito de vida Podría haber sido peor Podría haber sido Bien Lo mato yo creo que sí De sobra No, está bien eso Secuela es muy buena Todo se ha dicho Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para 4 de vida Not bad Me apuré ahí La verdad Podría haber esperado Estar en erupción Para usar La que hace 2 veces daño Voy a decir 28 Así que no No lo valía Estoy tan cerca de matarla No te haces una idea De lo que sufro No pudiendo usar estas cartas Bien Has morido Uy, yo también No me di cuenta Uf 14 daño Lo primero es que ya murió básicamente Pero tengo que descansar para ayer Bueno, vamos a hacer esto porque tengo cartas de mantra Pero la verdad que Me da un poco igual Bueno, a ver Déjame pensar un poco Si yo hago Erupción Si yo hago primero vigilancia No, tengo que terminar en vigilancia Eso ya está clarísimo Yo puedo hacer esto Y matarlo Y después usar esto y subir Vale la pena Yo creo que no Así que lo voy a hacer 15, boludo Basta 13 En realidad no estaba mirando Esa Era mi excusa Por el día de hoy Pero me pareció Me iba a hacer 15 daño Qué mal que me veo La pelea está ganada Pero quedé Estoy muy mal de vida Mirá, boludo Decí que ahora entré en divinidad Y se recontra murió Pero Horripilante ¿Depós era un mercadero? No ¿Qué tenés vos? Piece of garbage Una carta de habilidad secreta ¿Qué sé yo? El artefacto tampoco está mal Vos sabés que cada vez Lo quiero más el artefacto Pasé de menospreciarlo horriblemente A darme cuenta De que es muy bueno Tener uno Ya estamos Estamos con esto mismo Uh, muy bueno No Fuck No, no quiero perder Te juro que no quiero perder Mi poción de hada embotellada No la quiero perder Voy a hacer lo necesario Para no perderla Ah, era No puedo creer Que No me sacaron Cuatro de vida En esta pelea Sé que la otra carta Es muy buena Pero Está complicado Uh, no Pará 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 Que acá hay algo re mal Este artefacto Que tengo Me caga algo De todo esto Que es puntualmente Tres de fuerza No es Y esto no es A ver Me dañé un milagro A tu mano No, eso también me lo da ¿Qué es lo que se anuló? Porque lo vi Lo vi patente Esto Débil todos los enemigos Hay algo con lo que empecé Que me sacó el artefacto Lo vi chanta Y no sé qué es Porque El milagro lo tengo Esto es después del combate Esto lo tengo El combate Dos cartas adicionales Creo que las tengo Esto está Esto está Esto está Esto está Esto está Y esto está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No sé qué es lo que me sacó Tendría que ver después En cámara lenta En el video Pero bueno Empecemos con lo Lo positivo Que es esto Y esto Y esto Y esto Bien Esta pelea Es bastante pava Igual Muy bien Necesito descansar Necesito vida No quiero perder esa poción Porque la necesito De hecho Ves ahí está El artefacto Negado Vigor No sé Algo ahí que hace que lo pierda A ver A ver A ver Murió Esa carta de coste cero La verdad es una verga ¿Qué querés que te digo? Ahora entro en divinidad Y explota todo Muy bueno Voy a darme otra Está bien Bien Sí, sé que me curo Pero así todo no llego Así que por eso Quiero empezar esta pelea Con buen HP Yo creo que devoción Puede ser lo que me lleve A la victoria Si es que me voy a acercar A algún tipo de victoria Obviamente Bueno Bueno Divinity Che, lo hice poronga el muchacho Ya se transforma Porque recibió una Paliza Imponente Derrota Imposibru Ay, qué dolor ¿Sabes quién entró en divinidad, papá? De acá vio El Chori Tererere 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 Ocbio Bueno, bien No estoy igual muy contento con esto O sea, todo bien Pero No todo tan bien Vamos con esta Nunca podés ir mal con Mirá, estos dos son buenísimas Papá, me encanta Y Dono y Deca, que no es tan malo O sea, es malísimo, pero De hecho, Dono y Deca creo que es lo peor para este personaje Porque el ataque doble Que ya es doble, es infinito Después Yo sería con mi estela De lo menor cantidad De élites posibles Váyanse a lavar El culo Yo sé que es raro lo que voy a hacer Pero Es después el que más me cuesta matar Y justo con esto me daba para que no me saquen vida Así que si puedo aprovechar Voy a aprovechar 6 de vida Es lo que hay Bendición de la verga Rezar 4 Está bien, pero vamos con ráfaga Estoy bien de mantra De hecho, tendría que mejorar una de las devociones Las dos, de hecho, si pudiera Pero No todo se puede Ah, y sigo sin saber que es lo que me cancela esto Tengo una Curiosidad Que no te puedo explicar Ouch Listo Adivinado la gana 4 de bloqueo No, gracias Sigo sin saber que es lo que me cancela Y debe ser algo horrible Jodeme que me saca nao O no No, creo que no es un estado de que está acá No sé No sé No quiero saberlo, la verdad Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno, acá tengo que hacer un daño Importante Concha de mi vida Concha de mi vida Voy a perder 44 menos 16 Ay, que verga Dios mío Este juego tiene esas cosas Que hay veces que parecen Son la jugada de tu vida Horrible, horrible Eh, Sascha I need it I need it Y te cago porque me la saco Y vamos con esta Así recupero más vida cuando descanso ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque si Quiero estar full vida Lo lamento chicos Yo sé que quieren que descanse Que mejore las cartas Que ping, que pan, que pum Pero Uno tiene prioridades en la vida Desorientado Good 7 de vida Bastante bad Murió Lo que más me molestaba En este juego Así que está todo bien Y Good Y good Muy bien La pasión de la generación La verdad Es una verga O sea Efectos Realistas Pero bueno Ya fue O sea Bañá una carta incolor Al azar a la mano O iluminación Tengo cartas caras 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 No Sascha Proteger Y pará de contar Y vigilancia No Vamos con magnetismo Serenidad Good Bien Nuevamente Vamos a apostar A lo mismo Quiero matar Este cabeza De nalga Antes de que sea Demasiado tarde Bien Muy bien No me puedo volver Frágil Bobo 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 Debo esperar Dos turnos Nomás Y se va a morir A ver Bien Cuarenta Tengo que sacarle Para que este se muera Tengo que sacarle Veinte Así que vamos a tocar El botón de pánico Vamos a usar esto Con esto y esto Y esto Y murió Y no Ni hizo falta La bomba Come to you I come for me La bomba Seis Secuelas Ya tengo como Veinte secuelas Y veinte mangas voladoras Si no me equivoco Mangas voladoras Mejorada Secuela Secuela Manga voladora No tengo ninguna Secuela mejorada Eso si Y la verdad que es daño Gratis casi Bueno Esto me da un poquito Ah bueno La cabeza es lo que menos Chucho me da Bien Pero he retenido La verdad Hasta que Bueno voy a retener Este igual Listo Ahora el próximo turno Entramos en Devoción Sape Si tuviera barricada Del blindado Sabe la cantidad Uh mira como buena Esto Tenía que haber hecho esto primero Eso es lo que pasa Cuando sos un idiota Che cuarenta Boludo Para un poquito Ouch Y ahora no tengo Con que defenderme Vos sabés que lo pensé Y dije Pero no va a pasar nada Si ahora lo matas Puta madre Si no lo mato ahora Perdí Esto funcionará Si ya morí igual Uno nomás Ah porque lo que le he dado Es sangre Bueno Eh 40 daño Entra en juego Arriba dos cartas O sortear Vamos con sortear Ni en pedo Esta pelea Es infame Por haberme hecho perder Más de una vez Vamos a bajarlo ahí No lo quiero No me quiero arriesgar más De hecho creo que sería una buena oportunidad Para usar esta poción Esta pelea No tengo defensa Boludo Mira lo que tengo que hacer Para tener 5 defensa ¿Dónde está mi puta defensa? La concha de mi madre Me voy a comer 12 Que es lo menos que me puedo comer Básicamente de daño Y vamos a tratar De hacer daño En serio Listo Moriste de una vez Esto es gratis Bueno Vamos a tener que dormir Bueno Llegó la pelea Que me da un poco de chucha No me siento para nada Cómodo con esto Me parece que Es lo mejor Que podría haberle sacado A este turno Así que está todo bien Sabía que tenía artefacto Estoy pensando Nada más que hacer Más mantra ¡Ouch! ¡Ouch! Muy bien Bueno Por lo menos En el próximo turno Se puede decir que Donu Murió Se puede decir Sin embargo De milagro Bien 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 Todo bien Bueno Creo que gané Che Regané 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 18 y 18 Son 36 Ya me cubrí todo Andal a verte el culo De acá Chicos Ganamos esta pelea De sobra Diría Yo Muy bueno Esto no te voy a meter Este es el segundo Intento creo que hago Al toque Salió todo bien No te digo que fue De mis mejores partidas Descansé mucho Yo creo que el secreto fue Haberme pasado por el culo A todos los élites Ascensión 15 Desbloqueado Bien alimentado La verdad que si Velocidad de la luz Y todo re bien Chicos Muchísimas gracias por ver Y en el próximo capítulo Haremos con El blindado Nivel sesión 15 Y después 16 Con la silenciosa 17 Con este piece of garbage Y 18 Con esta conchuda Y después 19 Y el 20 El glorioso nivel 20 Va a ser con la silenciosa Quizás haga Como despedida De esta serie Se podría decir También El 20 Con este Con este Y con este Como para que quede Asentado Que hice la ascensión 20 Con los 4 personajes Probablemente lo haga Pero No lo sé Si Solamente si Ya fue Chicos Muchísimas gracias por ver Y nos veremos en un futuro capítulo Slay de Spire Así que muchas gracias por ver Y hasta luego Subtitulado 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 Subtitulado